Yo la oré, oré por algo que necesitaba, pero no fue contestada. Que lo que esté pasando a tu alrededor no te intimide, no intimide el nivel de oración entre tú y el Padre. Es que cuando tú entras a un nivel de oración, tú sabes quién tú eres. Cuando tú te metes profundo en un nivel de oración, tú sabes para qué tú das y quién estudió, a quién tú le sirves. Y aunque tú estés enfrente del Mar Rojo y tengas los enemigos detrás, tú entiendes que en el nivel de oración en que tú estás, Dios va a abrir. Pero hay muchos que hasta el mundo se van. Sí, claro. Nunca intimidaron. ¿Cómo un creyente puede mantener una vida pastora de oración constante? ¿Cómo? Solamente tú puedes tener una vida de oración constante entregándote en alma y cuerpo al Señor. Es morir al yo. Porque por sí solo y lo que estamos viviendo en el mundo, la atmósfera, no te permite ni siquiera cinco minutos de oración. Está calcada la atmósfera, ¿eh? Si tú te levantas, de repente tú tienes que ir a trabajar. Yo me tengo que levantar a las cinco, tengo que preparar esto, tengo que hacer esto. Y tú empiezas a escuchar a la persona que te van a dar una conexión, una agenda, y tú le preguntas, ¿en esa agenda está Dios? Wow. ¿Cuántos minutos hay de oración en esa agenda? Ajá. No podemos. 20 años, yo he escuchado testimonios de procesos de 20 años. Pero necesita que tú seas persistente. Y mientras más alto es el nivel de oración, más persistencia lleva. Demanda de más búsqueda. Es importante que entiendas que tus oraciones de un momento a otro pueden ser desafiadas. Y el nivel en que tú estés puedes romper con el desafío. Dios, Dios le bendiga, familia. Gracias por siempre estar con nosotros. Para mí es un privilegio y un honor poder presentarle a ustedes a Rosángela Peguero. Rosángela, bienvenida a RCA Radio Cielos Abierto. Gracias, gracias. Dios te bendiga, mi hermano Reinaldo. Es para mí un honor, un placer de participar aquí en tus programas y de estar por primera vez en este lugar. Tremendo, tremendo. De verdad que es un sumo gozo y un honor poder traer niveles de oraciones las cuales los creyentes necesitan entender. Porque hay niveles de oraciones que usted no conoce. Y hoy, a la luz de la palabra, vamos a hablar acerca de esos niveles que usted no conoce. Hablemos, pastora, de esos niveles profundos de la oración. Amén. También vamos a empezar con una cita bíblica. Amén. Vamos a darle lectura a la palabra en Mateo 7. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Amén. En primer lugar, hay niveles de oración, porque la gente no sabe esto. Hay niveles de oración, porque la gente ora simplemente, Padre, gracias. Lo que te dije ayer, te lo digo hoy. Hoy, pastora. ¿Hay niveles de oración? Sí, hay niveles de oración. Aunque la gente solo se han aprendido el Padre nuestro, y muchas veces lo hacen como un rosario, pero hay niveles de oración. Y si la gente entendiera, cuando el Padre le da esta oración, le está tratando de decir tres claves. ¿Cuáles? Hay tres claves. Pedir. Número uno. Número dos. Llamar. Número tres. Buscar. Wow. Cuando él está tratando de descifrar estos niveles, es para enseñarle al ser humano que no toda la oración lleva en el mismo ritmo. Oh, my God. Pero, es impresionante de que él trata de enseñarle, no solo a los discípulos, sino que esté establecido para que todo creyente pueda entender cuándo va a utilizar un nivel de esta oración. ¿Me doy a entender? A veces, tú vienes y oras con cualquier problema, Padre nuestro que estás en los cielos, o si no, lo que te dije ayer, te lo dije hoy. Pero, no, el Padre quiere que tú entiendas cómo va a orar a la hora de tú irte a encontrar en esa intimidad con Él. Una vez que el creyente entre al primer nivel de la oración, que es pedir y se os dará, ¿cómo un creyente puede entender que Dios esté escuchando ese nivel de oración, de proclamación, de pedir? Fíjate, ese primer nivel, que es el de pedir, es uno, podemos decirle, de lo más simple, pero no sin respuesta. Wow. Hello. Un poco simple, pero no sin respuesta. Se encarga de cuando tú llevas una demanda ante Dios, muy sencilla, puede ser que en tu casa tú necesites cualquier cosa, o puede ser una sanidad. Tú llegas del trabajo, de repente te sientes mal, y necesitas rápidamente un 911, y tú pides al Señor, Padre, yo declaro la palabra. Inmediatamente hay respuesta del cielo y eres sanado. Pero eso no quiere decir que el nivel de profundidad de oración tenga el tiempo de que Dios tenga que durar una equicantidad para darte esa respuesta. Disculpe, Pastor, hacemos un paréntesis, porque hay momentos que yo pido, Padre, yo quiero una casa, yo quiero un carro, en oración, pero no recibo la casa ni el carro. ¿Qué pasa allí? Bueno, hay un versículo que dice, pedí y pedí mal. Dependiendo del nivel de oración, entonces viene la respuesta. Wow. O sea, pedir cosas sencillas viene una respuesta inmediata, pero ya ahí estamos entrando al nivel 2, cuando tenemos que buscar. O sea, cuando yo quiero ya algo que necesita una intimidad más profunda con el Padre, yo tengo que buscar. Es como si se te pierde algún objeto y tú empiezas, pero creo que estaba en la mesa, no, no está ahí, y empiezas a buscar. Hay un nivel incluso de desesperación, porque tú quieres, santo Dios, Dios mío, hay un nivel de desesperación en tu interior, porque tú estás buscando algo que tú lo necesitas. Y entra la desesperación, porque ante esa necesidad, tú quieres ver la respuesta en tus manos. Entonces, entramos ahí a lo que es el nivel de la oración, buscar. Es un nivel más profundo de oración. En este nivel de oración, las respuestas se tardan un poquito más. ¿Notas algo? Cuando entran en el primer nivel, tú pides e inmediatamente recibes una respuesta. Pero cuando entras al segundo nivel, buscar, tú tienes que esperar un poquito más, tener un poco más de paciencia. Ahí no son inmediata las respuestas, pero son seguras. Porque en ese nivel, tú entras en una profundidad. Citemos a Hecho. Cuando vamos al libro de los Hechos, entendemos que el Maestro le dice a los apóstoles, esperen allí, en el aposento alto. No se muevan. Dios mío. Ahí no estamos en un nivel de pedir. Ya ellos pasaron ese nivel. Ahora ellos tienen que entrar en un nivel más profundo de oración, donde ellos tendrán que tener paciencia y buscar algo que ya el Padre ha prometido. Si notas, cuando entramos en ese nivel de buscar, estamos buscando algo que ya el Padre ha dado por promesa, pero también nos está probando nuestra fe. Dios mío. Pastora, ¿cómo podemos enumerar ese nivel de oración? Porque hay momentos que la gente se confunde entre la oración, entre pedir, entre buscar. ¿Cómo enumeraríamos eso? Hace un momento explicaba, pedir, nivel número uno, se diferencia en que tú recibes una respuesta inmediata. Buscar, nivel número dos. Ahí la respuesta no es inmediata. Ahí tiene que esperar un poco más. Ahí tiene que demandar más tu búsqueda con Dios. Ahí, si es posible, tiene que meterte con Dios. Si no vamos al libro de Esther, Esther se vio en una situación en la que ella entendía que ella no corría peligro. Muchas veces se levantan situaciones en tu vida en las que el nivel de oración tiene que ser elevado. Dios mío, siento a Dios. Hay niveles de oración que las circunstancias en tu vida y los procesos que Dios te permita pasar, tiene que ser elevado. Esther se encontraba en una situación que para ella, al principio, parecía insignificante. Pero hubo una revelación de parte de Dios hacia Mardoqueo. Es aquí que Mardoqueo tiene que ponerse fuerte y le dice, no, crea que escapará. O sea, tú estás tranquila porque está en el reinado. Pero hay un nivel de oración que el Padre te va a entrar ahora. Hay un nivel de oración que te van a exigir que tú tienes que entrar aunque tú estés segura, pero los tuyos no están seguros. O sea, que cuando Dios te mete en una profundidad de oración, tienes que entender y ver bien claro de que hay alguien que depende de esa oración. Hay alguien, cuando tú entras en profundidad de oración, hay alguien que va a ser beneficiado. Ah, Dios mío. En los niveles de oración, cuando tú entras al primero, tan solo eres beneficiada tú. Pero cuando entra al segundo, hay alguien que he beneficiado por tu nivel de oración. Dios mío. Ojalá. Profundo esto. Estel todavía no entendía este nivel de oración. Porque cuando ella da la respuesta, dice, no, yo no puedo. Hasta que Mardoqueo le declara el plan y dice, no, espérate. No, ya ahora yo tengo que entrar más profundo porque hay un pueblo. Hay alguien que depende de esta oración. Y dice la palabra que Estel se tire en ayuno y silicio. Y ella pelea más íntimamente con el Padre para que esa respuesta que ella está buscando llegue a su mano. O sea, usted me está diciendo a mí que cuando nosotros intimamos con el Padre, intimamos con el Padre y entramos a esos niveles profundos en oración, o sea, se rompen cadenas, ataduras, porque hay un nivel que de nosotros, pero hay otro nivel que para cubrir a muchas personas. Así es. O sea, aquí estamos viendo a Daniel. Daniel está clamando a Dios por 21 días, 21 días clamando, orando, pero Daniel no está viendo la petición. Daniel duró 21 días clamando y dice que cuando él clamó, entonces Dios contestó la petición de Daniel. Fíjate, en esta historia de Daniel ya hay un nivel más profundo. Ya ahí Daniel toca el nivel 3. El nivel 3, llamar. Cuando tú llamas, tú nunca llamas una sola vez. No. Al primer llamado, tú no escuchas. O sea, es algo persistente. Cuando entramos en el nivel de llamar, ya tú tienes un grado de profundidad en la búsqueda con el Padre. O sea, esta oración es persistente. Yo la oré, oré por algo que necesitaba, pero no fue contestada. Seguí clamando. Lo más probable es que hasta hice ayuno, hice cilicio, pero todavía el Padre, en su voluntad, no ha mandado la respuesta. Entonces, yo continúo insistiendo. Hay una mujer en la Biblia que, poderosa, me encanta esa reflexión, de que ella insistía ante el Padre, para que el Padre tuviera misericordia de ella. En una ocasión, en esa parábola, me parece que ella dice, a un de las migajas que caen de la mesa. O sea, yo voy a permanecer aquí. Santo Dios. Yo voy a permanecer aquí. Me voy a profundizar en esta búsqueda, porque, aunque sea el final de la sobra, yo voy a alcanzar lo que vengo a pedir. Eso se llama fe. Una fe inquebrantable. Porque, aunque le llamaron perro, ella no se detuvo. O sea, nada pudo quebrantar la fe de esta mujer. Ella entró en una dimensión, en un nivel muy profundo. Y, en este caso, Daniel, entra en un nivel de profundidad. Porque, aunque él había orado, la respuesta de esa petición había sido de pachada. Hace rato. Pero hubo un problema. Claro. Hello. Es que... Había guerra en los aires. Mientras más tú te vas metiendo, también vienen los obstáculos. Una soca tarabasaya. Mientras más tú vas entrando en dimensión, los obstáculos van creciendo. Porque es necesario que tú aprendas a desechar, a esquivar, a romper, a anular todo decreto. La Biblia dice que la oración de Daniel fue de pachada, pero en los aires... Mmm, Dios mío. En los aires. El problema con nosotros, lo evangélico, es que no entendemos que en los aires se mueven legiones. Que en los aires... Mmm, saca tarabasaya. En los aires opera un nivel espiritual demoníaco. En los aires opera todo lo principado. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que ese principado de Persia agarró esa petición. Dios mío. Y es ahí cuando tú entras en la dimensión que entonces tú necesitas ayuda. Amas, sándara, vasaya. Porque Daniel se encontraba orando, pero Dios tuvo que despachar a alguien del cielo, un ángel, para agarrar esa petición y pelear con ese príncipe de Persia hasta darle a Daniel esa revelación de que ya había sido contestada, pero que Dios seguía peleando por esto que él estaba pidiendo. O sea, que hay peticiones que no llegan muchas veces a nuestra vida por no tener la constante oración. Así es. porque hay gente que se desespera una vez que clama, cuando no ve nada, se detiene. Pero Daniel insistía en la oración. Cada creyente tiene que aprender a insistir en la oración porque hay principados en los aires. Vemos bíblicamente hombres de Dios que se mantuvieron clamando a Dios, buscando el rostro de Dios, conectado, porque yo entendía que el nivel de oración no podía deligarse de eso. Hombres de Dios que se mantuvieron orando, clamando, buscando el rostro de Dios. Vemos cómo está moviendo también a estos tres jóvenes, a Drámez, a Tiavenego, tres jóvenes que se metieron con Dios y le creyeron a Dios. Aunque bíblicamente no dice que ellos estaban de rodillas, pero yo sé que ellos oraron a Dios. Daniel le oró a Dios. ¿Entiende? Son jóvenes que se mantuvieron conectados a la voluntad perfecta de Dios. Ellos fueron persistentes. El tercer nivel de oración tiene que darse a evidenciar tu persistencia. Si el nivel de oración tú no muestras la persistencia, no hay respuesta. Tan pronto esos tres varones dijeron no nos vamos a doblegar. El pleito continuó. Claro, fui fuerte. Ahora fue que la guerra se aumentó porque entraron personas, grandes gobernadores, para sacarlo del medio. Pero, ¿qué pasa? Ellos dijeron, no nos doblegaremos. O sea, que lo que esté pasando a tu alrededor no te intimide. No intimide el nivel de oración entre tú y el Padre. No intimide la conexión que hay. Emma, Sándara, Basaya. Porque si Jehová dijo, va a cumplir. Y muchas veces van a venir obstáculos para que tú desvíes la mirada, te desenfoques. Pero si Jehová dijo, él va a cumplir. Y algo que me gusta de estos tres hebreos. ¿Cuál? Dios mío, siento. ¿Qué le gusta? Suéltalo. A ellos le cambiaron el nombre. Dios mío. No toleraban esos nombres hebreos y quisieron cambiárselo, quisieron transformarlo. Ellos querían entrarle el GPS de ellos, el chip de ellos, pero ellos no dejaron. Había barrera. Es que cuando tú entras a un nivel de oración, tú sabes quién tú eres. Cuando tú te metes profundo en un nivel de oración, tú sabes para qué tú das y quién estudió, a quién tú le sirves. No hay miedo. Shaman, Darabasaya. Y aunque tú estés enfrente del Mar Rojo y tengas los enemigos detrás, tú entiendes que en el nivel de oración en que tú estás, Dios va a abrir. Pero hay gente que esto no lo entiende porque solamente sabe pedir. Solamente sabe pedir. No sabe intimidar con el Padre. El nivel de intimidad con el Padre demanda una fe inquebrantable. Estos tres varones le dijeron, no, no postraremos. Y es aquí que ellos fueron a donde el Rey. Sí, claro. Sí. Las personas usadas por el mismo enemigo fueron donde el Rey. No, hay tres varones que ellos no doblan rodillas y dicen que no lo van a hacer. Y aumentaron la ira del Rey. la aumentaron porque le dijeron, ellos no se postran, pero ellos dicen que tampoco, aunque usted de la orden, lo van a hacer. O sea, no te respetan, Rey. Y ahí viene un chisme. Y ahí viene una quiquilla. La ira del Rey creció y dijo, ¿cómo es esto? En mi reinado yo no puedo tener a nadie que no me respete, que no acate mis reglas, mis órdenes. Y vemos aquí en esta historia que el Rey va donde ellos e instalan una conversación, pero esos tres varones saben en el nivel que están de oración. Ellos dijeron, no, Rey, sepa, oh Rey, quiero darle una palabra de seguridad. Nuestra fe está fundamental en la roca. El nivel de oración en que tenemos no nos permite tan siquiera quebrarnos delante de usted. Sepa, oh Rey, que no nos doblaremos, o sea, en tu mismo rostro. A veces cuando estamos en el nivel de oración necesario, profundo, sabemos parar al enemigo, sabemos decirle las cosas de frente, sabemos tratar de esquivar los dardos que el enemigo lanza hacia nosotros. Pero, ¿qué me gusta? Que al frente de esa posición, ellos le dijeron al Rey, mira, Rey, no nos doblaremos porque le servimos al Dios Todopoderoso, pero quiero que te quede bien claro que si Él no nos libra, Dios mío, hay un nivel de confianza tremendo en estos tres varones. Muy fuerte. Es que a veces el evangélico dice, bueno, si Dios no me da la petición, entonces voy y busco otra, voy y hago otra cosa. No, no. Es que si Él no permite esto porque su voluntad como quiera debe de seguir adorando, como quiera debe de seguir el nivel de fe. Y estos tres varones fueron varones esforzados y ellos dijeron, si no nos libra, sepa, oh Rey, que tampoco nos vamos a doblegar. O sea, pase lo que pase, decida Dios sobre mí, cualquier tipo de decisión, mi nivel de oración no va a cambiar. Hay personas que cuando se encuentran en un momento de tribulación y entienden que Dios no les contestó la respuesta que ellos están esperando, no la que está en la comunión del Padre, sino la que ellos están esperando, entonces se desesperan y es triste, pero hay muchos que hasta el mundo se van. Sí, claro. Nunca intimidaron. Wow. Nunca intimidaron. Daniel siempre se mantuvo también intimidando con el Padre. Vemos cuando Daniel escuchó que el edicto había sido afirmado, Daniel entró a su habitación. Daniel no escuchó la palabra negativa de los magistrados, sino que él entendió que él tenía que intimidar con el Padre. Dice que tres veces al día él hacía su petición delante de su Dios. ¿Y por qué tanto creyente en este tiempo desde que tienen cualquier batalla lo que piensan en descarriarse? Los creyentes, ellos no tienen en su mente al principio de que hay una formación. Anoche hablaba sobre la unidad para estar en la presencia y esto demanda de una formación. Para estar en la presencia el pueblo de Dios demanda de una formación. Sí, claro. Demanda de una unidad, pero la unidad tiene parámetros. Cuando tú llegas a los pies de Cristo y tú no eres formado y tú no permites que te formen, tú no esperas el tiempo de Dios, entonces ante cualquier circunstancia tú vas a caer. Entonces ese desánime que llega te lleva muchas veces a retroceder, abandonar. ¿Pero por qué? Porque no fuiste formado, no esperaste el tiempo de Dios, la madurez importante en el camino de Dios. Pedí, pero pedí mal. Primero vamos a formarnos, primero vamos a adquirir madurez en el camino de Dios y vamos a entrar en esa profundidad de oración para que el Padre sea con nosotros y en vosotros. En una ocasión Jesús dijo, yo he pedido para que ellos sean uno como nosotros tú y yo somos uno para que los que están ahí afuera crean en que tú me enviaste. O sea, que esa unidad y esa persistencia debe de permanecer para que el que esté afuera crea que fuimos enviados. ¿Por qué a los creyentes le cuesta orar? Es una batalla, varón. Porque aquí vemos bíblicamente que cuando Jesús subió al Getsemaní y ora con su discípulo, velate y orar para que no entre en tentación. ¿Por qué les cuesta orar a los creyentes? Eso es una batalla desde el principio. Si notas, Jesús subía y de repente lo encontraba durmiendo. Es un problema que hasta hoy en día persiste y continúa. La mayoría de las personas cuando se le habla de oración vamos a durar un momento con el Padre ya empiezan a sentir como una pesadumbre empiezan a sentirse ay que estoy cansado ay que me duele esto ay que como que empiezan a sentir un sinnúmero de cosas pero no están observando el lado espiritual. Son batallas son dardos son influencias demoníacas para evitar la conexión con el Padre porque sabe que desde que tenga una conexión con el Padre algo grande va a suceder. La Biblia dice que Pablo y Sila estaban en la cárcel y alma alaba la gloria de Dios y dice la palabra que ellos fueron presos tenían cepos tenían cadenas y tan pronto Pablo empezó a entonar alabanza al Rey de Reyes tan pronto a mí me parece escuchar a Pablo aleluya diciendo Dios está aquí y me parece él afirmando y proclamando que el Rey de Reyes estaba ahí al lado de él que a él no le importaban la cadena que a él no le importaban los grillos que él solamente entendía que Dios estaba ahí a su lado y dice que Pablo y Sila entonaban canciones alabanzas al Dios de Reyes y de repente en esa conexión entró un viento entró la presencia y dice que fueron rotas las cadenas y algo grande pasó en aquel lugar porque cuando se abrieron esos céspedes esas cadenas se rompieron había un guardia ahí y ese guardia intentó contra su vida sí claro porque él pensó bueno se fueron los presos se abrieron la cárcel mi vida me la van a quitar ya corro peligro pero hay un secreto aquí que cuando Dios está obrando y hay conexión de Dios todas las puertas todas las brechas para que el enemigo entre quedan cerradas al enemigo no le pertenecía ese lugar ese escenario era de Dios el escenario Dios lo tomó cuando el hombre dice ¿dónde están? y que quiere quitarse la vida Pablo dice ¡hey! espérate aquí está Dios aquí no falta nadie tranquilo cuando Dios toma el escenario cuando hay una conexión contigo y el Padre Dios toma el escenario y en vez de ver desgracia hay victoria o sea lo que Dios va a hacer cuando el creyente entre en niveles de oración entre en profundidad será notorio porque será con evidencia un nivel de oración alto trae evidencia ¿cómo un creyente puede mantener una vida pastora de oración constante? ¿cómo? solamente tú puedes tener una vida de oración constante entregándote en alma y cuerpo al Señor es morir al yo porque por sí solo y lo que estamos viviendo en el mundo la atmósfera no te permite ni siquiera cinco minutos de oración está cargada la atmósfera si tú te levantas de repente tú tienes que ir a trabajar yo me tengo que levantar a las cinco tengo que preparar esto tengo que hacer esto y tú empiezas a escuchar a las personas que te van a dar una conexión una agenda y tú le preguntas en esa agenda está Dios wow cuántos minutos hay de oración en esa agenda no podemos y es el mismo sistema humano porque realmente está en un trabajo tantas horas de ahí sale hacer otra actividad y de ahí continúa hasta que llega el momento de que llegó el tiempo que tú vas a la iglesia pero el creyente está entendiendo de que el nivel de profundidad de oración está en la iglesia cuando va a un culto y no es así cuando tú vas a un culto tú vas a darle gracias a Dios gracias por el día el creyente tiene que aprender a levantar un altar en su casa un altar un altar en su casa un altar en su corazón donde quiera que llegue un altar a Jehová tienes cinco minutos tú levantas un altar llegaste al trabajo tú levantas un altar siempre habrá tiempo para tú levantar un altar a Jehová fíjate hay gente que dice adoración tiene una relación tremenda con la oración pero tenemos que entender que la adoración a Dios no es cantar una alabanza hay personas que se confunden yo voy a adorar a Dios y en el día que hiciste la adoración es un estilo de vida es 24-7 en ti la adoración eres tú que la provoca con tus acciones desde que tú te levantas tú entras en una adoración con el Padre todo lo que tú haces todas tus acciones tu caminar tu hablar tu respirar todo es una adoración ya cuando tú vienes al templo ya tú das gracia o sea el nivel tú no lo busca en la iglesia en una hora de culto el nivel tú lo cultiva en el día fuera del culto fuera del culto en el culto se ven las evidencias pero en el día hay conexión con el Padre por eso dice lo que en oculto tú me estás pidiendo pues yo en público lo mostraré o sea trabajemos nosotros fuera de lo que es la iglesia nosotros somos la iglesia pero cuando me refiero a iglesia me hablo de cuatro paredes en esas cuatro paredes no es que tú vas a intimidar ahí tú vas a dar gracia ahí tú te vas a congregar ahí tú vas a compartir con tus hermanos ahora donde tú vas a intimidar es en el altar que tú levantaste ya sea en tu trabajo ya sea en tu casa ya sea en un lugar que tú hayas escogido para tú bendecir el nombre del Señor wow tremendo pastor ¿cuál sería el nivel de oración de más profundidad? el nivel de oración de más profundidad ¿cuál sería? sería el número tres llamar porque ahí hay que ser persistente fíjate cuando el rey el príncipe del reino de Persia tomó esa petición de Daniel duró tres semanas tú te imaginas tú pidiéndole al Señor nosotros mismos aquí Señor yo necesito que tú rompes esa cadena estoy en un proceso tremendo necesito que tú y paso una semana y hay proceso de un año un día año 20 años yo he escuchado testimonios de procesos de 20 años pero necesita que tú sea persistente y mientras más alto es el nivel de oración más persistencia lleva demanda de más búsqueda demanda de más persistencia dice que Daniel continuó orando y ayunando fielmente él no se detuvo no él no recibió la respuesta inmediata al primer día ni al tercer día ni a la semana él continuó orando la Biblia dice literalmente que ese príncipe de Persia duró tres semanas con esa petición ahí pero que así mismo Daniel duró todo ese tiempo fielmente ayunando y orando hasta que recibió la revelación del Padre y fue despachado el ángel para pelear por su petición tremendo tremendo wow interesante niveles de oraciones que usted no conocía con la pastora Rosa de verdad que tremenda enseñanza y a usted que está ahí en casita queremos invitarle que usted pueda compartir comentar y sobre todo suscribirse y activar la campanita de notificación pastora su mensaje final o su palabra para afinar esa audiencia que le está viendo ahora mismo ¿cuál sería? la respuesta a nuestras oraciones de repente pueden verse entorpecida por los obstáculos pero mi consejo es es ahí cuando llegan los obstáculos que necesita afianzarte de la palabra del maestro es ahí donde necesita entender que los viento en los calma no importa el tiempo que tenga pasando el proceso lo importante que quien te llamó te dijo que estaría contigo todos los días de tu vida y que la oración puede ser desafiada por fuerza por fuerza del mal ah Dios mío es importante que entiendas que tus oraciones de un momento a otro pueden ser desafiadas y el nivel en que tú estés puedes romper con el desafío puedes romper con la barrera a través de la constante búsqueda con el Señor tremendo pastora wow tremendo muy poderoso de verdad amados que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes gracias por estar ahí con nosotros tu siervo Reinaldo Martínez como siempre para mí ha sido más que un privilegio llegar a ustedes bendiciones bye bye chau